Si me asusto, el video termina Como saben, soy una persona que se asusta bastante fácil con todo Y el día de hoy voy a estar viendo un video de terror A ver si no me asusto ¿Cuánto creen que duraré? Quédense, para verlo ¿Por qué lo hacía tan dramático? Bueno, empieza el video, espero que lo disfruten El suyo tiene que ser un grito, tipo ¡Ah! 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 ¡Me asusté! ¿Se entiende? Me tengo como que asustarme en serio Video de terror extremo Cinco video de terror extremo que no te dejarán dormir Bueno, ahora vamos a verlo Me dio un beso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le da un besito, me dio Re falso, re falso 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 Algo realmente extraño sucede A ver Golpes Hostia ¿Quién es? ¿Quién es? Algo se cae A la mierda Dijo ¡Oh! No, soy un pelotudo Acabo de gritar, ¿o no? ¿No grité? ¿No grité o no? Dije ¡Oh! Ahí vamos a ver el clip Con Bar Bar ¡Oh! Me sorprendí Dice ¡Oh! No, no me asusté O sea ¿Le vi los pies ahí? ¡Oh! ¿Fue como ¡Oh! Fue como Un signo de preguntas ¿Ah? Amigo Pará No quiero ver más No quiero ver más, no quiero ver más Me da miedo cuando abre las puertas, tipo Que aparezca una cara fea Es en este punto que Michael y Heather no saben qué hacer Los espectadores del video... ¡Dai, tarado! Amigo, no me asusté, o sea, me dio un reflejo ahí, pero no me asusté Amigo, basta Déjame saber qué crees Yo creo que es un video falso, eso es lo que creo, pero da miedo Los parques infantiles son lugares para que los niños pasen todo el tiempo que ellos quieran Ir en columpios, montarse en varios toboganes diferentes, etc Pero no todos los parques infantiles son divertidos Algunos dicen que los parques infantiles están frecuentados por los fantasmas de los niños Este video muestra un parque infantil durante la noche Quien subió el video, dice que el metraje fue grabado por su vecino quien estaba grabando a su hija ¡Ey, vente! Boludo, ¿vieron que había una cosa arriba? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Había como un bebé arriba ¿Qué? ¿Qué? Si mires de cerca detrás de la niña puedes ver lo que parece ser una especie de niño fantasma mirando a la niña por detrás Antes de desaparecer sin dejar rastro La persona quien subió el video dice que su vecino jura que en el momento de grabar este video No había nadie más en el parque, solo eran él y su hija Es Anonymous, parece que tiene una máscara Igual, no sé si les pasó una vez Pero, por ejemplo, imagínense sacarse una foto y que en el fondo se ve algo así Yo me cago todo, digo, amigo, me cago todo No sé si a alguien les pasó Al que le haya pasado, por favor, díganmelo en los comentarios Experiencias paranormales en los comentarios Stercy está grabando un video en lo que parece ser un lago La mayoría de sus videos consisten en este formato en el que se muestra algo en el que muchos considerarían inusual Sin embargo, en un video que publicó recientemente sucedió... Ya que parece que pudo haber captado algo inesperado en el fondo Justo detrás de Starcy, está lo que parece ser una niña vestida de negro y señalando algo Un youtuber llamado El Piñata Blocks es mejor conocido por sus suscriptores por documentar sus aventuras diarias Muchas de las cuales consisten en visitar varios lugares espeluznantes No mames, no mames, no mames No mames, wey, no mames, wey No mames, wey Uy No mames ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? No mames No mames La carriona, la carriona, la carriona No, no La carriona Se movió Se movió No seas mamón No seas mamón No se imaginan como empezó a doler la espalda, amigos ¿Qué pedo, qué pedo, wey? ¿Qué pedo, wey? Uy, los perros empezaron a ladrar, amigos Amigos, me voy a retirar Me voy a retirar Porque está muy fuerte todo No mames No mames Escuché como que bajaban las escaleras Sí, mal, ¿se escuchó o no? No subían las escaleras, amigos Sí, se escuchó como escaleras ¿Hola? Corre, 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 corre No mames Corre, cabrón No voy a salir No me vuelvo a meter aquí Corre, cabrón No vuelvo a ingresar aquí Luego de que esto le sucede El youtuber decide salir de esta casa Antes de que algo más siniestro Pueda pasarle Gracias por ver este video Vamos, amigo, bien No me asusté, eh No me asusté o no Vamos Al nivel 2 El mejor video para asustar a alguien A ver Este no lo conozco, amigo ¿Qué es esto? No conozco este, amigo ¿Qué es este? ¿Qué dice? Sigue el punto rojo ¿Pero por qué esto le asusta, boludo? Está re lindo este No, mentira No soy tan estúpido ¿Cómo te va a conocer este, chabón? ¿Cómo te va a conocer este? Intenta llegar al último nivel Sin asustarte, a ver Tiene 8 millones de visitas El video que estás por ver Es la segunda parte de un reto Que casi nadie consigue atravesar A ver Las reglas son fáciles Comenzaremos observando Una serie de videos de terror Que al principio parecerá Como un juego de niños Pero hay que advertirte Que se irá poniendo cada vez peor Y el contenido puede ser Muy perturbador Nivel 1 En el nivel 1 Tenemos un video muy extraño Y aterrador Por lo que se sabe Una madre estaba con su hija Y su pequeña amiga Ya lo vi este Mientras estas comían Voy a saltearlo Este ya lo vi Nivel 2 Todos pasan el nivel 1 Pero vamos a subir un poco el terror Esto fue grabado Por un par de jóvenes Que se habían colado En su escuela Durante la noche Puesto que se había corrido la voz De que estaban sucediendo Cosas extrañas Se prendió la luz, weón ¿De que país es esto? ¡Huevón! Ah, Perú No, no, que chivolo Vamos a ver No está huevón No No, no, no Corre, corre No, pero no vaya Para la puerta abierta Dale a esta mierda Lucha de miedo, miedo No prender al oso No, no, no No, no, no Ven, ven, corre Corre, mierda Como ves Toda la actividad Parece estar centrada En dos de las aulas Lo que comienza Pareciendo más bien Una falla eléctrica Se torna rápidamente En una actividad Fantasmal violenta Más o menos Oh, nivel 3 A ver Nivel 3, a ver Más o menos Si el segundo nivel Tampoco te asustó Entonces prepárate Para lo que viene El video de este nivel 3 Fue grabado por un hombre Que escuchó ruidos extraños En su casa Durante la noche Al salir de su habitación Le había parecido ver algo Moviéndose en el rabillo del ojo Para tener evidencia En caso de que fuera algún intruso Este hombre buscó rápidamente Su celular Y grabó el siguiente video Miremos ¿Dónde está mirando? ¡Ay, la!